A la lao madrina, a la lao padrino, a la lao Agua majaspaya vida corazón, ay, 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 rozando, disfrutando Que bonito, ahí estamos, acá en la estación Ramón Castilla, del Metropolitano de Lima Y bueno, vamos a inaugurar, mis amigos, ahí está, vamos a inaugurar este hermoso recinto, el hermoso local Padrino de la puerta, primer padrino de la tarde A ver Porque te estarás amarillando Amariñito avariando Porque te estarás olvidando Amariñito avariando Porque te estarás olvidando Amariñito avariando Porque te estarás olvidando Ahora sí, vamos a tener la presencia de la madrina del padrino, quienes el día de hoy, a ver, madrina, padrino, adelante con sus palabras, por esta inauguración, quien es responsable, los dos a este ladito, por favor, adelante, señor padrino, adelante, papá. Señores socios, clientes, amistades, en esta oportunidad nos toca inaugurar el nuevo centro comercial adquirido en plena pandemia 2020, ya está todo remodelado, ya listo para alquilar, se llama Medic Center, va a ser todo lo que es enfermería, entonces por lo cual se ha elegido como padrino a uno de los socios, señor Hilario Succio, la señora Jocia Alicia Fernández, quienes va a parinar la cuenta principal, las manos de todos. Señor Presidente, señores dirigentes, señores consocios, señores y pública en general. Gracias, señor Presidente, por ser padrino de nuestro local. Soy contento, agradecido, que sigamos trabajando. Como antes dije, todos unidos, todos juntos haremos toda esta asociación. Esos 36 años pasaron, pasaron muchos años. Me recuerdo, yo soy el primero uno de los socios antiguos que estaba en la cárcel, que nadie sabe, pero me llegó el momento para decir estas cosas. Y los socios antiguos fundadores, ya unos ya se fueron y otros quedamos todavía. Como un iconilazo, doctor Castillo, Samar, como saca la plata, y unos amigos de mis compañeros. Les agradezco mucho a todos presentes. Gracias, señor Presidente, por elegirme como padrino. Entonces, ya voy a romper. Gracias. La madrina, la madrina, la madrina. La madrina, la madrina, la madrina. La madrina, la madrina. La madrina, la madrina. La madrina, la madrina. Habla, habla, habla. Habla, habla, habla. Bueno, señores, muy buenas tardes. Complementando al padrino, socio. Y hoy, en verdad, muy agradecida al consejo directivo y a todos ustedes asociados y público en general. Muy agradecida, me siento en verdad muy contenta de inaugurar y gracias por nuestra elección para padrinar en la puerta principal con el compañero, socio, Hilario Sucso. Muchas gracias. La madrina, 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 la madrina. Antes que avientan los caramelos, tres urras por Medic Center. La madrina, 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 la ¡No, tírale, madrina, tírale! ¡Ay, de esta madrina! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Los vamos! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase, pase! Bueno, es así como estamos viviendo esta hermosa inauguración de Medic Center. Ahora vamos a tener el primer servicio higiénico acá que va a ser inaugurado. ¿No? Ahí está un hermoso... ¡La orquesta que pase adentro! ¡Pase, pase! Ahí está un hermoso culinario. ¡Pase, pase! 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 Y a los únicos damas, le toca al señor Deodono o a la señora Zoyla, inaugurar ellos como parinos y así de esa manera cumpliendo nuestro 36 aniversario, a la vez inaugurando nuestro nuevo centro comercial. Agradecer a Dios por todo, por el hecho, por todo avance que nos da, por el amor, por paz, tranquilidad, por todo, siempre agradeciendo a nuestro redentor. Muchas gracias. Señor Presidente, esos dignos componentes del Consejo de Reficientes, hermanos, para mí como para todos nosotros hoy día, pues es un día de regocijo, día de alegría, y pido ante todos y primero como siervo del Señor al Altísimo, al Dios de los cielos, que nos derrame bendiciones, este local sea próspero en el futuro. Qué maravilloso, hoy día coinciden dos cosas, ¿no? El aniversario, 36 años y más la inauguración de este local, que tanto todos nosotros nos sacrificamos. Sabemos muy bien, señores socios, en el nombre del señor Presidente, su Consejo, se inscribe una nueva historia. Esa historia es pura prosperidad, por eso en este momento yo quiero como socio, también antiguo, fundador, que ha sido mi esposa, doy pues este reconocimiento sincero al señor Tito, al señor Esteban y a esos demás miembros, como gente estatoso, como señor directivo, que siempre se han bajado, como vulgarmente decimos, se han esforzado, han dirigido de buena manera, honestamente, ahí están los frutos. Los hombres pasan, dicen, pero las obras quedan, esas tremendas obras locales que tenemos. De esa parte, hermanos, con socios, todos debemos estar regocijándonos, felicitándonos entre nosotros, y Dios sabe. Dios sabe, señor, que nuestros dirigentes están dirigiendo bien, que tenemos todavía para rato. En ese sentido, pues, compañeros, agradezco a todos los presentes, a todos nuestros familiares que nos acompañan. Hoy día, hoy día, a los 36 años más, un año más de vida institucional y a la vez este local, que maravilloso. Muchas gracias, hermanos, con socios, y acompáñanme con una vida. ¡Viva la construcción de la Corte! ¡Viva! ¡Viva nuestra institución! ¡Viva! ¡Viva este nuevo local! ¡Viva! ¡Viva! ¡Adelante, madrina! Buenas tardes con todos los presentes, señor presidente, gracias por esta bendición que usted me ha nombrado para madrina, y estoy muy contenta, agradecer al Señor, primeramente, doy gracias a Dios por este momento que estamos aquí todos, y por todo lo que Él ha hecho en esta nuestra vida, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará y por todo lo que va a hacer el Señor. Todo lo que ha hecho, yo quisiera pronunciar, yo quisiera pronunciar de las fundadoras de damas también, somos varias ahorita todavía, estamos fundadoras las damas, ¿no? y algunas ya partieron ya la presencia del Señor, y yo siempre le tengo presente en mi mente a la señora Nelva, Nelva, y recuerdo siempre, ¿no? Ella también una mujer luchadora, trabajadora, y todas hemos sufrido, hemos pasado muchas cosas, no, no ha sido, la mamita Julia, no ha sido tan fácil para nosotros, para las mujeres, más que todo, ¿no? Porque en aquel tiempo, pues, nosotros teníamos niños pequeños, y teníamos, hemos sufrido mucho, hemos peorado mucho, pero ese fruto ahora se ve, estoy contenta, me siento muy feliz, y gracias a la Junta Directiva, gracias al Señor Presidente, que él como, como un señor empresario, ha llegado a nuestra asociación, cuando todo estaba ya olvidado, ¿no? Y ahora estamos viendo los frutos, ¿no? Por su trabajo, por su dedicación, que Dios les bendiga, y que les siga dando más fuerza, ¿no? Para seguir adelante, eso es todo, muchas gracias. ¡Fuerte, suerte! ¡Fuerte! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí, a la lado madrina, a la lado, ¿dónde están los caramelos? ¡Dale, dale! ¡Hasta atrás, madrina! ¡Dale! ¡Avienta, avienta, madrina! ¡Hasta atrás! ¡Para atrás, para atrás, madrina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están los caramelos! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Adelante, papito! Bueno, señores socios, seguimos con nuestro cronograma de inauguración. En esta oportunidad, le ha tocado a mi amigo Eterno, nuestro chef, nuestro arquitecto, nuestro todo. ¿Por qué? Porque más que nice, ¿quién ha sido? Me ha demostrado, me ha demostrado a todos, como todos también, como todos nosotros también nos identificamos como tal. Esteban, siempre yo, como amigo, te felicito, y has dado todo por restauración, en la cocina, como arquitecto, como dibujante. Él es el chef. Él es el chef. Hace planos. Diseño. Ya, bueno, Esteban. En nombre de la junta directiva. En nombre de la junta directiva, que tú también eres parte. Bueno, pues, te deseo que rompas un champán con la María de la señora Isabel, que también es otra asociadora, como todos han pasado por la junta directiva. ¿Cuántas directivas hemos pasado ya? Y qué es mejor que hoy día cumplimos 36 aniversarios y a la vez inauguramos nuestro centro comercial. Sí. La verdad es una gratitud linda para todos los socios que integramos la junta directiva, para la cual yo también me siento contento de todo esto y quererme, pero quererme poder, lo que sabes. Dejamos en tus manos Esteban. Adelante, don Esteban. Adelante, don Esteban. Bueno, señores consorcios públicos del país. Buenas tardes. 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 Bueno, más que nada, apoyo a todos los socios de Junta Adictiva, hemos decidido hacer eso. Y seguimos apoyándonos haciendo de esa manera. Así vamos a seguir trabajando. Todo lo vamos a lograr. Otra cosa que no sabemos, parece que me interesa ir a la Adictiva ya estoy más de 12 años. Sí, sí. A toda la vida. ¡Ahora de eso! ¡Tres duras por el padrino! ¡Ramín! 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 ¿Por qué? Hay que pensarlo por qué. ¿Quién puede cumplir más de 15 años, señor? Sí, sí. Porque acá hay trabajo en Morales, señor. No hay... cuidamos, compramos materiales, buscamos precios. Entonces hacemos un servicio por la asociación que hay. Bueno, voy a tener uno de ustedes. Este es el champán. Cuidado por la calle, cuido que el poteño. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Turno para nuestra madrina! ¡A la lao madrina! Gracias a mi Junta Edictiva por nombrarme como madrina y a la vez también soy socia y agradezco bastante y bueno, acá todos los compañeros que están presentes, tanto en mi familia tanto acá, compañeros asociados y más familiares que estamos bueno gracias por todo y doy gracias también al señor nada más les podría decir ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 Ahora sí madrina échale a ver madrina échale en vez de caramelo échale cancha a las avas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Acá! ¡Acá! ¡Fuerte! 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 ¡Madrina! Fuerte madrina Fuerte madrina Fuerte madrina Fuerte madrina Vamos más Vamos más El señor Raúl Es el presidente de la asociación Y a la vez es padrino Este es padrino Es el cabrero de este Pabellón A Por más o menos 15 centenas 15 tiempos Entonces y la madrina es señora Soledad señora Soledad me estoy aportando a tener como también soy directiva Secretaria de Organización nos va a dar una fila para que rompe el campanito al señor de los madrinos, señor Raúl señores socios, siguiendo el programa me toca hacer parirnos del pabellón A gracias Esteban por ceder mi hermano tío gracias a mi funda directiva que cada uno de nosotros estamos trabajando bien que cada uno de nosotros tenemos lo nuestro, lo suyo Esteban es arquitecto, es chef señora Maricón tiene lo suyo yo tengo lo mío cada uno de los dirigentes aportamos nuestras ideas por lo cuales al final sacamos una conclusión y todo eso es una decisión acertada entonces por lo cual nuestra solicitud está por buen camino y ha hecho una compra en plena pandemia se vuelve a repetir y hoy en día estamos festejando nuestro 36 aniversario a la vez inaugurando nuestro centro comercial medic center emancipación 845 estoy orgulloso como socio como todos ustedes también y también mi funda directiva de apadinar el pabellón A con la señora Soli muchas gracias ¡Bravo! 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 a punto de reventar a punto de a punto de de golpear el champán ahora sí madrina ¡Bravo! 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 Ahora sí, Raulito, preséntanos al último padrino de la tarde. A los socios, clientes, clientes, todos los clientes, presento a los socios de la asociación, también de la Junta Interactiva, actual, ex, integrante de la Junta Interactiva, ex. A los socios, clientes, siempre se identifican con la asociación, y felicitarles por su trabajo, por su apoyo, cada uno de ellos. En esta oportunidad, le ha tocado parinar a mis compadres, Balvino Cóndor, el pabellón B. De igual manera, la señora Margot, como María también, acompañando al socio, Balvino Cóndor. Bueno, les traigo... Muchísimas gracias. Muy gracias. Señoras y señores, quiero agradecerle a todos, en la asociación, y agradeciendo a la Junta Interactiva por haber nombrado como padrino. y todos los socios sabemos que ahorita estamos felices porque es el local su decisión de la Junta Directiva ha formado toda idea, todo y ha logrado hacerlo en realidad no quiero cansarles más, pero solamente quiero agradecer y felicitar a la Junta Directiva que siga avanzando más y más, a ver otro enabloso más ¡Gracias por ver el video! Buenas madrina, adelante Buenas tardes señores socios, me siento la Gonzaga que me mandaron a mi madrina yo no soy socia, no soy antigua, soy de media que va a poder, me siento muy orgullosa de participar yo agradezco a Dios que en verdad se nombró el evento porque era increíble pero nada es imposible doy gracias a todos ustedes, doy gracias, reconocimiento a todos, a todos los socios desde que se formaron a veces nombramos, por el momento nombramos, pero yo digo, agradezco a todos los socios que han formado esta Junta Directiva de México que empezaron que se importante ¡Valea a la hora! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Caramba! Están disfrutando acá toda la familia todos los socios tienen un comportamiento bien unidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Medicentro! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso sí! ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos, señor presidente Víctor! ¡Vamos, señor presidente! ¡Vamos, señor presidente! ¡Qué bonito el día de hoy! ¡Ahí está! ¡Mucho trabajo el caballero! ¡Caramba! ¡Mucho trabajo, caramba! ¿Qué está pasando? ¡No va a llevar nada cuando se vaya, por favor! ¡Tienes que disfrutar! ¡Claro, claro! ¡A ver, a ver, bailando, bailando! ¡No va a llevar nada cuando se vaya! ¡Ahí está! ¡Mucho trabajo, caramba! ¡Mucho trabajo, caramba! ¡Vamos! ¡Vamos! CENTRO, EMANCIPACIÓN ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Feliz de la vida acá en Bici Emancipación! ¿No? Bici Emancipación, que es el día de hoy pues nos hemos venido acá a disfrutar los 36 añitos de vida institucional ¡Adelante, papá! Bueno, señores socios, clientes, amistades todos, estamos en nuestro nuevo local, Bici Centro Emancipación que ya tiene varios años funcionando acá, y gracias a nuestro amigo Boni Curilazo, en ese entonces quien participó en la compra como dirigente también, y también varios socios que se han ido es lindo recordar un socio que trabajó y también dejó obras, y gracias a él yo también soy parte de la asociación, porque él fue el que me invitó para que yo pueda participar como socio gracias a él, agradezco a él Boni Curilazo, acá está su esposa ¿Señora Mafalda? ¿Alguna palabra, por favor? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Alguna palabra! ¡Alguna palabra! ¡Adelante mamita! ¡Adelante con las palabras! ¡Alguna palabra! 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 ¡Basta! ¡Bravo! ¡Para bien! Señor y socios, vamos a brindar un momento para poder descansar un rato y conmemorando nuestro 36 aniversario de nuestra asociación ¡Con qué gusto lo hacemos señores! Señor y socios ¡Salud con todos! A ver, pero así, algo así, eh ¡Arriba los vasos señores! ¡Arriba los vasos! ¡Abajo las tristezas! ¡Abajo las tristezas! Al centro nuestra junta directiva y todos los socios. ¡Muévanlo como anoche! Ahora sí. Venga licor amargo para que te quiero afuera si adentro estás más rico. ¡Salud por eso! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud con todo! ¡Salud! ¡Salud por eso! ¡Salud papito! ¿Cuál es el nombre de mi madre? ¿Cuál es el producto? No, aún no. Mi salud no son ya, por favor. Mi salud no son estilos. ¡Claro que sí! Muy bien, salud salud por el néctar de la vida. ¡Mándate un hitamato! A ver, salud señorita. ¡Salud, salud joven! Como en la discoteca joven, por favor. ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡Claro que sí! No, acá el joven va a rematar sus cosas, va a rematar todas las bicicletas el día de hoy. A mitad de precio, por aniversario. ¿No? Es el stand, ¿qué stand papá? 147. 147. A mitad de precio. ¡Memo! ¡Ah! A mitad de precio. ¡Memo! ¡Memo! ¡Salud, salud! ¡El que está arriba es Alex! Entonces, estamos en Bici Emancipación, por favor. Para Vilmita Bonifacio Román, también nos dice saludos para toda la asociación. ¿No? Que me traen muchos recuerdos desde España. Nos saluda la familia Bonifacio Román, ¿ah? Ahí está Vilma Beatriz, ¿no? Ahí está Vilmita, desde España, ¿no? ¿Cuánto recuerdo de letras? Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido papá Beatriz, se ha ido a España, ¿no? No quería trabajar acá. Ahora está en España. Para todos hermanos. Para todos hermanos. Claro, algunos nos vamos. Ahora sí, una música más, maestros. Vámonos, ahora sí. Nos vamos, nos vamos, caramba. Para Joseph Davila Palomino, desde los Estados Unidos, también. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Me lloro rozando! ¡Chao, ya vos! ¡Chao, ya vos! ¡Chao, ya vos! ¡Con el estudiante, vos! ¡Bueno, chupo, hermano! ¡Vamos, Esteban! ¡Bailando! ¡Bailando, Esteban! ¡Eso, eso, eso! ¡Y continuamos, mis amigos del Perú y del mundo! ¡Esta es una gran fiesta! En los 36 años de aniversario de todos los comerciantes Enrique Montes Acompañado de la Orquesta Internacional Piratas de Huancayo ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Sí, señor! ¡Salud! 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 ¡Qué bonito es! ¡Gracias! 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 Desde la Plaza Dos de Mayo, con el Perú y el Mundo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Desde la Plaza Dos de Mayo, con el Perú y el Mundo. Hoy hemos llegado acá, a la ciudad de Los Rey de Lima. Hoy bailamos hasta romper el pavimento. Y cuando sea presidente voy a hacer nueva pista. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vemos a Huánuco, con la familia Angalero. ¡Ahora! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡El Carcalero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Llamo esto! ¡Amén! ¡Panteamos para ti! ¡Salsa para mí! ¡O al revés! ¡Tres amores! ¡Tres locales tengo en mi vida! ¡Uno Medic Center! ¡El otro de música! ¡Y el otro Bici... ¡Vici Emancipación! ¡Uno más allá! ¡Salsa para atrás! ¡Aقة! ¡Uno gallina trabajo para ti! ¡Auch! ¡Vamos! Una vueltecita, una vueltecita Esta es una fiebre del Santiago, mis amigos ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso, arriba! ¡Bailando, bailando! ¡Ahora, al que va el canto! ¡Bailando, bailando! ¡I don't know! ¡Báilate, báilate, 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 santiacero! ¡Come fuerte! ¡Enrique Montes! ¡Come en la discoteca, mamá! ¡Báilate, báilate, báilate, báilate! ¡Báilate, báilate, báilate! ¡Muévelo, muévelo como anoche! ¡Muévelo, muévelo, mamacita! ¡Muévelo, muévelo, papacito! ¡Se le para! 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 La gente se volvió loca. Están dejando su negocio por bailar. ¡Gracias! 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 ¡Que siga la celebración! ¡Gracias! ¡Ahí está el caballero también comprando la guitarra eléctrica! ¡Gregorio Cárdenas, arena! ¡La distancia cerda! Yo también quiero un órgano nuevo. ¡Gracias! Una vuelta, quiero que la guitarra... Yo quiero esta guitarra... Bueno, yo quiero todo, ¿ah? Yo quiero esta trompeta... ay 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 este hermoso acordeón ay 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.